Y van a ver este, y van a llegar a ver, los hermanos de Jerusalén. ¡Vale, vale, vale! Múpite, percibe, ya se ha dormido, ya se ha dormido. Y su madre lo tapa, porque hace frío, porque hace frío. Si para ver este, si para ver este tierra, no se ha dormido en la urea. Si para ver este, si para que la ve, no se ha dormido en la urea. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! Morirá